De película Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer Con Yolanda Flores No la hay Pedro Calvo, muy buenas noches Hola Yolanda, saludos amigos y amigas de la radio Bueno, noto con agrado, por tu voz, que la vida te trata bien Así que ya me estás contando que te noto así como un hombre de campo ¿Cómo te trata la vida? Con calma, con la calma de una vida tranquila al pie de una montaña que se llama La Mujer Muerta Escucho los pajaritos, el campaneo de los cencerros de las vacas a lo lejos Y trato de entender y entenderme con un cachorrito de mastín Y eso sucede preferentemente jugando Aunque algún bocado se escapa No, si tú te llevas bien siempre con los animalitos Las vacas, los cabritillos, eres como el abuelito de Heidi Bueno, más joven, más joven que el abuelito Hoy vamos a empezar con una serie colombiano-chilena En la que se habla de un momento, yo creo que trascendental en el negocio del fútbol Que siempre está ahí en la picota de todo La serie se llama El Presidente y la podemos ver en la plataforma Amazon Prime Video Su creador es el gran Pablo Larraín, a quien recordarán por su impactante serie Prófugos Y por películas tan excelentes como El Club, Neruda, Jackie o Emma El actor principal es un soberbio Andrés Parra, a quien también recordamos por series Escobar, El Patrón del Mal o Sitiados Y películas como, por ejemplo, de la que hemos hablado aquí, La Odisea de los Giles Y otros actores y actrices de relieve son Carla Sousa, Paulina Gaitán y Luis Geneco El Presidente, esta serie, está basada en hechos reales Y al parecer, de ese célebre caso FIFA Gate Dime, dime de qué va todo esto El Presidente es una serie re buena, ficción política costumbrista Y que va al grano contando cosas que realmente han sucedido El FIFA Gate ocurrió en 2015 y se llevó por delante a la cúpula de los dirigentes de la FIFA en Latinoamérica El meollo del asunto es un escándalo de corrupción por valor de 150 millones de dólares Que fueron distraídos en modo de soborno, fraude y lavado de dinero Empecé a ver esta serie sin tener ni idea de lo que fue el FIFA Gate Pensando que era una historia inventada Yo en esto de la historia del fútbol confieso que estoy bastante pez Pero la cantidad de detalles era tan precisa que parecía muy de verdad Fui a mirar y efectivamente hubo una panda de mangantes Que hizo todo esto con una ansia atroz El colombiano Andrés Parra está que se sale por todas partes Interpretando al Presidente de la Federación de Clubes Chilenos Sergio Jadue Y el narrador de la serie, al modo del crepúsculo de los dioses o casino Es Julio Grondona, presidente de los clubes argentinos Quien después de muerto repentinamente en 2014 Cuenta su historia y la de todos los demás apandadores Escuchamos a Grondona en la simpática voz del gran actor argentino Luis Margani Vos te pensás que por ser hincha no tenés nada que ver con esto Ves un corrupto de fútbol aparecer en primera plana Y vos sos el primero en decir A estos viejos chorros hay que meterlos presos Pero quien te organiza la mentira Quien te hace creer que esos son tus jugadores Que esa es tu camiseta Quien te vende tanta alegría a un precio justo Pagá la camiseta de tu país Y así, sin darte cuenta Te casaste con un sueño En el que nosotros somos los padrinos de la voz La corrupción es una mentira de equipo Nosotros mentimos bien Y vos te haces el boludo Impresionante Caramba, qué música A ver, sube un poquito esto, Juan Luis ¿Qué tendrá el fútbol Que se le consienten tantos excesos? Madre mía Parece mentira que se detuviera A la mayoría de los dirigentes Del fútbol sudamericano Y que la vida del fútbol Pues siga así No sé La verdad es que yo no tenía ni idea de esta historia ¿Qué mecanismos se utilizan para contar este FIFAgate? Se utiliza el drama, la comedia y el suspense Si no fuera porque estafan tanto y engañan tanto A estos tipos no habría que tenerlos en cuenta para nada Sergio Jadue Cantó la traviata para el FBI Era un pringadillo dentro del conjunto De los dirigentes del fútbol sudamericano Jadue presidía un club de cuarta en Chile Pero fue aupado a presidente de la Federación Chilena Porque parecía un tipo manejable Hoy, tras su delación, vive en Estados Unidos Gracias a las compensaciones que le ofreció la justicia de ese país Todo es muy cutre en el mundo del fútbol Vemos a todos los dirigentes cortados por el mismo patrón Liantes, mangantes y puteros Las reuniones que tenían los dirigentes sudamericanos del Conmebol En la localidad paraguaya de Luque Son una buena muestra de cómo manejar mucho dinero Y ser un hortera pringoso y pringante El presidente es una serie muy entretenida Y brutalmente eficaz En la tarea de desmontar artísticamente El muy cutre FIFAgate Larraín es un gran director que no se anda con contemplaciones Todo su cine lo demuestra Pero también es muy sutil Pedro, ¿cómo anda de sutileza esta serie? Superior a más no poder Los apandadores del fútbol son cualquier cosa menos sutiles Y Larraín compone unos personajes complejos Son mangantes con amoríos y megalomanías Expertos en el abuso Y tartufos sacudidos por el miedo Larraín nos muestra el mundo de los negocios del fútbol Como una mafia descarada Y que se cree impune Porque las aficiones futbolísticas Se lo tragan todo Eso que le escuchamos a Grandona Es precisamente la base de todos estos desmanes La corrupción es una mentira de equipo Nosotros mentimos bien Y Bostas es el boludo El presidente es una serie para enmarcar Lo único que me parece un exceso en modo raro Son las canciones de Luis Alberto del Paraná Y similares Que suenan todo el rato A un volumen para mí desconcertante Bueno, la verdad es que también para mí Porque aunque yo no soy muy de fútbol Pero es interesante conocer todas estas cosas Y que un documental en algunas ocasiones O series como es en esta ocasión Nos lo pueda mostrar Pues yo creo que es interesante Echar un vistazo a esta serie Recuerden, el presidente Nos vamos de los magnates del fútbol A este título ¿Por qué matan las mujeres? La serie que hace unas horas Acaba de estrenar HBO ¿Por qué matan las mujeres? Es una serie creada por Mark Sherry Para el canal estadounidense CBS Servida para nosotros por la plataforma HBO Las actrices principales son Lucy Liu, Jennifer Goodwin y Alexandra Dandario El creador Mark Sherry Lo recordarán por su exitosa Bueno, tiene varias Recordamos, a mí me encantaba Mujeres desesperadas y criadas y malvadas El humor, Pedro, está garantizado El humor, en el caso de Por qué matan las mujeres Humor negro Es la principal señal de identidad De Mark Sherry Y aquí nos cuenta Cómo llegan al crimen Tres mujeres que viven En la misma mansión de Pasadena Pero en diferentes décadas La reacción ante el adulterio Es lo que las lleva al crimen Un ama de casa Descubre la infidelidad de su esposo Una mujer de mundo Descubre la homosexualidad De su tercer marido Y decide engañarlo Y una abogada de posición elevada Se siente muy atraída Por la misma mujer que su esposo Lo normal es que los hombres Sean los que matan Sencillamente porque entienden Lo de ser macho de muy mala manera Pero en esta serie histriónica Son tres mujeres las que deciden acabar Quitándole la vida a otra persona Los diálogos y los chistes Son bastante buenos Porque matan las mujeres Es una serie empoderada Y perdón por el chiste malo ¿Y con qué nos vamos a despedir? Nos despedimos con el rey Con Elvis Aaron Presley Nacido en tu pelo Y nos despedimos Con un pedazo de canción Yo ahora the devil in disguise Tú eres un diablo disfrazado Que canta realmente de maravilla Elvis Presley En la serie ¿Por qué matan las mujeres? Dice así Pareces un ángel Caminas como un ángel Hablas como un ángel Pero he descubierto tus intenciones Eres el diablo disfrazado Bonito tema para despedirnos Con el rey del rock Adiós príncipe Disfruta de la naturaleza Pedro hasta la semana que viene Adiós Yolanda Hasta la vista Amigas y amigos Seamos responsables Guardemos las distancias Salud para todos Condor enANC dope Cold a todos You look like an angel Walk like an angel Talk like an angel Talk like an angel But I got one You're the devil in disguise Oh yes you are the devil in disguise i thought that i was in heaven but i was sure surprised heaven help me i didn't see the devil